Nosotros las niñas te recomendamos dormir bien abrigados. Ponte medias, son para gruesas de lana y polares. Y así evitemos las heladas. Abrígate, así evitaremos de las enfermedades. Ayúdanos a ayudar, recicla tus botellas. Esto ya no es basura, recicla para abrigar. La forma de combatir la helada es reciclando. Ayúdanos. Te esperamos este 15 de junio en la Plaza Carrión. ¡Súmate! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!